Embajadora de Alemania criticó al presidente Petro por alusión a los nazis en crítica a María Fernanda Cabal. Aunque no mencionó su nombre, Marianne Schussgraf señaló que no se debe tomar a la ligera los crímenes de ese régimen totalitario al que se refirió el mandatario. La caída de la izquierda en las elecciones regionales en España y la duplicación de la votación al partido de ultraderecha Vox el pasado fin de semana fueron festejadas por la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. Sin embargo, la publicación con la que la congresista europeista celebró tuvo una reacción por parte del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, con una frase en alusión al régimen totalitario del nacionalsocialismo. El crecimiento de Vox deja claro que la oposición contundente es lo que representa a la gente. La defensa de la familia, de los principios, valores y libertades es el camino. La sociedad está cansada de los cambios que implican degradación. Trinó la controversia congresista a lo que el jefe de Estado reaccionó con la frase, es Alemania, 1933. La alusión del mandatario precisamente se relacionó con los 12 años de terror y sometimiento de esa nación europea por parte del nazismo hasta 1945, cuando fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Pero la mención, al parecer, no cayó bien para la embajadora de ese país europeo en Colombia, Marianne Schugra, quien afirmó que se trataba de una ligereza, aunque eso sí, no mencionó al presidente de la República. ¿Qué ocurrió en 1933? Un crimen del que debemos aprender. Los crímenes de los nazis son de tal magnitud que no se deben hacer una comparación a la ligera. Le debemos hacer respeto a los millones de víctimas, indicó la representante diplomática germana. De esa crítica hizo eco la senadora Cabal en la misma red social. Aquí le hablan a Petro, en la señora embajadora de Alemania en Colombia. No es la primera vez que el presidente colombiano menciona ese año, cuando el genocida Partido Nacional Socialista Obrero Alemán llegó al poder en Alemania y cambiaría por completo la historia del planeta. De hecho, lo destacó cuando defendió a la vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez, por los ataques racistas que recibió a finales del año pasado. Este hoyo racista es irracional, es decir, se aleja de todo conocimiento racional humano, pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre, expresó en su cuenta de Twitter. También lo hizo en noviembre de 2022, durante la quinta reunión anual del Foro de París sobre la Paz, lo indicó que el mundo sufre las consecuencias de las guerras por los combustibles fósiles, que son los responsables del cambio climático. En la práctica vamos hacia las guerras, vamos hacia la barbarie. Le he nominado a esta tendencia 1933 pero global. En 1933 Hitler ascendió al poder en Alemania, afirmó en esa ocasión. ¡Gracias!